Como veder de Jesús Romero Villadiego, su oriundo de Bolívar de 64 años de edad, fue identificado el hombre hallado muerto en hechos registrados en la invasión Brisas de la Popa al noroccidente de Valledupar. De acuerdo al reporte de las autoridades, Romero Villadiego al parecer se encontraba suspendido en una cuerda amarrada a la viga de su vivienda, el cual fue llevado por allegados al Hospital Arredondo Daza, la sede de la Nevada, en donde finalmente pereció. El cuerpo del antes mencionado fue inspeccionado por parte de investigadores, siendo llevado a la morgue al Instituto de Ciencias y Forenses de Medicina Legal en Valledupar, para la necroche de rigor.